¡Muy buenos días! Bienvenidos nuevamente al canal y hoy quería hablar de un tema que es que es muy recurrente, ¿no? Y estoy viendo mucho en Google, Internet, en YouTube, en todos los sitios, la teoría de la conspiración, el nuevo orden mundial... ¡Uff! Tío, me está rayando, de verdad. Me está rayando el nuevo orden mundial porque es que es mentira. O sea, y es que encima os lo tragáis, hay mucha gente que se lo traga, me manda un vídeo y me dice, mira, mira, el nuevo orden mundial está aquí, los chinos vienen a por nosotros. A ver, que China era una nueva potencia, es algo que ya sabíamos, o sea, no es algo nuevo. Estaba despertando el gigante asiático, pero desde hace muchos años, ¿vale? Y ahí se le ha dejado, bien, bueno, pues a su rollo, ha trabajado, digamos que nos ha quitado la producción de todo, así nos vemos ahora, evidentemente, porque como era más barato, y al final ha resultado que no era más barato, que nos ha salido muchísimo más caro. ¿Por qué? Porque vamos a empeñar a dos generaciones gracias a haber mandado la producción a China. Entonces, no es que yo le dé la razón a los nacionalismos, ni mucho menos, ¿vale? Pero hay cierta parte que hay que tener aquí, aún a riesgo de ese coste, es que el coste al final se ha demostrado que es mucho más grande que tenerlo allí. En fin, el nuevo orden mundial. Bien, queda por donde quería yo comenzar. Vamos a hablar de ello y a ver, ya luego me decís a ver qué os parece. Bien, pues vamos a hablar del nuevo orden mundial. Es una gran mentira. ¿Por qué os digo que es una gran mentira? Porque hace mucho tiempo que no son los países los que mandan. Hace mucho tiempo, o sea, no es algo nuevo. Y creo que todos los que estáis en este mundo, y en el mundo del orden mundial y tal, pues lo sabéis, que no son los países, son las empresas. Son grandes compañías, grandes fortunas, ¿vale? Y, bueno, esos pequeños, esos clubs que hay por ahí, ¿vale? Tan innombrables y tan persecutorios. ¿Por qué digo que no hay orden mundial? Precisamente por eso. Primero, ¿va a haber nuevos bloques? Sí. Y dentro de estos nuevos bloques, producidos por la guerra económica que está habiendo en este momento, posiblemente, hay mucha gente que dice, va a haber una guerra, vaya, va a ser el mundo contra el mundo. No. ¿Va a haber una guerra? Yo creo que sí, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque la historia nos demuestra, ¿vale? Que siempre, que siempre, que hay una guerra económica entre dos grandes bloques, al final se produce una guerra como tal. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo vemos nosotros y cómo nos puede influir? ¿Hasta qué punto? Es decir, si tenemos Estados Unidos y China, tal y como nosotros vemos el mapa, nosotros estamos en medio. Pero es que esto no es así. Y no tenemos que dejarle. Es decir, la gran presión que nosotros tenemos que hacer hasta a nuestros políticos, ¿vale? Es que no se les deje. Porque Estados Unidos es un gran experto en hacer guerras fuera de su territorio. De hecho, ¿cuántas ha tenido en su territorio? Desde la guerra de la secesión. ¿Vale? Siempre fuera. Que si Vietnam. Que si Corea. Que si en Camboya. Que si ahora me meto en la Segunda Guerra Mundial fuera completamente. O sea, ellos no vieron ni pegar prácticamente un tiro quitando la parte de Pearl Harbor. Que no sé si entonces todavía era el estado número 50, Hawái. ¿Vale? Entonces, hay que estar muy atentos. Siempre hay ganas de oriente medio. Siempre el control del petróleo. No están tan contentos con su fracking porque se lo coman. Lo paga el coste del fracking. Ahí está. Y así está el petróleo de Texas. ¿Vale? El West Texas está hundido. ¿Por qué? Porque encima los costes del fracking son brutales. Pero claro, con el fracking pueden sacar una barbaridad. Pero claro, ¿a coste de qué? A coste de reventar la tierra. De perjudicar todas las corrientes de agua subterráneas. De... Creo que más de uno habrá visto alguna película por ahí. Si no que se la vea. Porque es tremendo. O sea, la técnica del fracking es brutal. ¿Vale? Entonces, bueno. Si hay una guerra, ¿vale? Que yo creo que sí la va a haber. Porque la historia, lo que decía, nos demuestra que cada vez que dos superpotencias económicas tienen ahí ese problema, pues una quiere ir a comerse a la otra. Evidentemente, ahora mismo militarmente la potencia más fuerte es Estados Unidos. Que creamos. Porque los chinos han estado ya lo tonto, lo tonto, lo tonto. Ambos dos, ambos bandos tienen armas nucleares. Esperemos que no utilicen las masivas. Y pienso que de utilizar puedan utilizar las tácticas. Las armas nucleares tácticas son esos pequeños misiles con cargas mucho más pequeñas que... Pero bueno, que en un momento dado se pueden cepillar en una ciudad. ¿Vale? Entonces, claro. Pero las tácticas no llegan a tanto. ¿Vale? O sea, es más... Un poquito más pequeñito. Por así decirlo. Pero que el desastre es el mismo. Y la barbaridad es la misma. Entonces, tenemos que ver lo que decía. Que no permitamos que esa guerra futura que pueda haber se desarrolle en ese medio del cogollo en lo que es Europa, en lo que es esa parte de Asia y en lo que es esa parte de África que a nosotros nos incumbe. Tienen que hacerlo en el Pacífico. Si quieren pegarse entre ellos, que se peguen entre ellos. A nosotros es que ni nos va ni nos viene. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bien, entonces, bueno, pues lo que os digo. No dejarnos que se vaya todo a esa parte del Pacífico en caso de que quieran pegarse. ¿Vale? Y listo. Bien, pues vamos a buscar en Presearch... A ver... Nuevo orden mundial. Que me parto la caja. Vamos a ver cuántas entradas hay en Google. 135 millones de resultados. O sea, la conspiración del nuevo orden mundial. Bueno, está en Wikipedia. Coronavirus a las puertas de un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial trae el coronavirus. Y yo diciendo el nombre del bicho a ver si YouTube no me va a joder con la... con la historia de la palabrita. Pero bueno... Teóricos conspiratorios. A ver, yo estoy convencido de que todo esto tiene su cierto manejo. ¿Vale? Yo no me creo que sea un virus natural. No lo creo. Pero no porque no me... No tal. Es que no lo creo. O sea, sabíamos... Y todos llevábamos meses diciendo va a pasar algo porque la economía está inflada tal y ya... Esta era la excusa ideal. Es que si lo... Es que es perfecta. ¿Vale? Pero no me va a volver un conspiranoico. Nuevo orden mundial. El orden mundial va a ser el mismo. Los que lo controlen va a ser exactamente lo mismo. No hay orden mundial nuevo. Nos lo hacen creer. Pero... ¿Por qué? Porque, claro, nuestro micromundo... Tenemos una nueva forma de momento de no relacionarnos. ¿Vale? Porque, claro, estamos aislados. ¿Y qué pretenden? ¿Vale? ¿Cuál es la pretensión? Porque hay algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué pretende el gran orden mundial? Ese gran orden mundial controla los países. Es en eso que yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Vale? Que no es nuevo. Que es el viejo. Es el de toda la vida. Ahora, poco a poco nos han llevado a un consumismo. Vemos que la familia cada vez influye menos. Somos más egoístas por ese consumo. Es decir, cambio todo a cambio de qué cosa. Y esto es una realidad. ¿Vale? Desde pequeños, sobre todo, la gente nacida a partir de los 80 en adelante es lo que ha vivido. ¿Vale? No es culpa de ellos. Es que la sociedad les ha educado así. Les ha llevado por ese camino. Entonces, ¿cuál es la principal creencia que quieren que tenga la gente? Y lo estamos demostrando en España, por desgracia. ¿Vale? Y este gobierno que tenemos hace exactamente eso. ¿Vale? Individualizarlo todo. ¿Para qué? Para que esa facción que es la familia, de lo cual hablaré más adelante, que es esa unidad básica, básica de la sociedad en la que nos movemos los seres humanos, se deshaga, se desgrane. ¿Vale? Y en vez de creer en la familia, en cómo cada familia influye dentro de esa gran... porque una familia empieza a crecer y a crecer a crecer y es mucho. Se individualiza todo y se crea en el Estado, en lo que dice el Estado, como lo dice el Estado. Vamos, de hecho, hasta la ministra ha dicho que es que no se puede permitir que haya nada, se hable nada negativo del Estado. Me parece tremendo, o sea, es brutal. No quiero decir con esto que tengamos... que nos estén cortando, ¿no? No, no, no. Ahora mismo censura no hay. ¿Vale? Porque, de hecho, puedo estar diciendo esto aquí, se puede grabar, se puede publicar. ¿Pero que está en peligro? Sí. ¿Que están empezando a tocar los cojones? Perdonad por la palabra. Sí. ¿Vale? Y no solamente aquí, eh. Cuidado. No nos engañemos que siempre en España nos pensamos que somos el centro del mundo y somos un puntito, ¿vale? Un granito de arena. Entonces, si todo se individualiza y nos volvemos muy egoístas, no tenemos un núcleo familiar y menos un núcleo familiar fuerte, tampoco vamos a tener una relación mucho menos fuerte con vecinos, amigos, tal. Vamos a ir a nuestro rollo, a nuestra bola. ¿En qué vamos a creer? ¿Cuál va a ser nuestra creencia? La que nos meten, la que nos dicen. Publicidad, Estado, Estado, publicidad, o sea, lo que están vendiendo, por ejemplo, la campaña publicitaria que se lleva haciendo casi dos meses en España es tremenda, tremenda. Y esto no solo en España, vuelvo a repetir, que es en todos los sitios, ¿vale? Mucha gente critica a Trump. Donald Trump porque no sé qué, no sé cuánto, tal, ¿vale? Pero yo hablando con una amiga de Miami me dice, es que yo voy a votar a Trump. Eh, que es hondureña. Cuidado, ¿eh? Que es alguien que es inmigrante, que ha ido a Estados Unidos, se ha puesto a trabajar y lleva un montón de años currando ahí. Su hermana, tal, tiene la familia. ¿Por qué? Yo le pregunto, pero ¿por qué vas a votar a Trump? Pues cuando ha habido problemas, nos ha dado dinero. Pero no es por el hecho que nos dé dinero, no vemos bien que nos dé dinero. Lo que queremos es trabajar, sino por la rapidez con la que ha actuado. La rapidez con la que ha actuado, es decir, ha hecho ya, mañana, lo tenéis, ¿vale? 1.200 dólares por cabeza y en cada familia 500 dólares por niño que tengáis en casa. Esa capacidad, ¿vale? Es la que han alabado, la velocidad con la que ha actuado, no que les haya dado dinero. Yo estoy de acuerdo con una renta básica temporal para la gente, joder, que está muy mal, ¿vale? A ver si no lo voy a tener que pedir yo. Pero hay ciertas cosas, ¿vale? Que bueno, estoy desviándome del tema y no quiero ir a más, ¿vale? Con eso, simplemente comentar, de verdad, tener la cabeza en su sitio, que nos van a querer hacer ver que tenemos de otra forma, que tenemos que actuar de otra manera y que tenemos que... Que no, que no, que no, que no, que no. O sea, yo cuando salga de aquí, voy a ir, lo primero voy a ir corriendo a por mis nietas, a darles un abrazo. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. ¿Vale? El nuevo orden mundial va a ser el mismo. Kiptomanetas, ¿cómo le va a afectar? Pues ya está siendo dirigido. Ethereum está siendo dirigido. ¿Vale? Nos pueden decir misa en fascículos coleccionables. Fijaros cómo le han cortado las alas a Facebook cuando han querido. Y ahora Facebook ha dicho, bueno, establecoins. ¿Por qué una empresa tan poderosa que en un momento al lado lanza un mensaje al mundo entero, el mensaje que quiera, el mensaje que quiera y llega a miles de millones de personas, se baja los pantalones? Pues porque ese orden mundial antiguo quiere hacerse con el poder de la economía digital. Se ha hecho ya con la mayoría de ese poder. Y mañana pueden tirar Bitcoin a 500 pavos y que nos hayamos salido todos y ellos luego volver a levantarlo. Pero así, no nos confundamos. Así que mi conclusión, señores, no hay nuevo orden mundial, es el mismo orden mundial de siempre y lo que pasa es que nos van a apretar mal las tuercas. Y encima, vamos a ser nosotros quienes lo pidamos. Como siempre. Igual después del famoso... Igual que cuando las torres gemelas, igual que el 11M, hemos pedido nosotros solitos más seguridad. ¿Vale? Pues ahora con esto, hoy miramos hasta nuestro vecino raro. Hay gente que cuando salgo a hacer alguna compra con la mascarilla y los guantes, me mira raro. Pero estáis tuntos. Y eso es lo que tenemos. Así que bueno, esta es mi opinión. Espero que, oye, si alguien piensa diferente, ponedmelo en comentarios. Darme un like si os ha gustado, un dislike si no os ha gustado. Suscribiros al canal. Y lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.